Estos eran lugares muy deteriorados, casi inexistentes. A través de la gestión nuestra hace tres años y medio ya venimos refaccionando en todos los barrios. Este es uno más, este es el Mil Maravillas, así se llama. La verdad es que transformamos no solamente en un comedor que da contención a los que necesitan, sino en un centro de desarrollo familiar, donde se utiliza para muchas cosas más. Desde la inclusión, lo que estamos buscando es que la gente pueda salir adelante. Entonces traemos acá también la capacitación, cursos de capacitación en oficios, emprendedurismo, también todos los programas de acción social que tenemos de exclusión a través del deporte, la danza, la cultura. Bueno, la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo se van concretando esto y que pasa a ser ya patrimonio de todos los vecinos. Y también una plaza que está acá al lado, donde la hicimos totalmente nueva y de a poco vamos recuperando todo el espacio público de estos barrios que estaban muy deteriorados. En cuanto a infraestructura, una de las principales demandas de todos los vecinos es en cuanto a la seguridad. Desde la Asileta, obviamente, podemos colaborar con algo que haga la seguridad, no somos la policía. Pero bueno, lo que vamos a hacer es la inversión en cambiar toda la luminaria. Vamos a cambiar toda la luminaria pública por luces LED. Así que pronto el barrio va a tener toda la iluminación nueva y eso va a hacer a la seguridad. Y también estamos conectando, que hoy tienen ciertos puntos del barrio, que pusimos aulas de inclusión digital, donde hay internet gratuito en esas zonas. Hoy estamos ampliando para que todo el barrio pueda tener el acceso a internet.